Con tu pollerita girando, girando y girando y tus ojos invitando provocándome con la tibia humedad de tus labios, todo fue casi jugando provocándome con la tibia humedad de tus labios, todo fue casi jugando tan graciosamente en el aire volaba tu pelo que mis ojos te siguieron eras como un ángel que hubiera bajado del cielo y una alondra a tu pañuelo eras como un ángel que hubiera bajado del cielo y una alondra a tu pañuelo me dejaste sin palabras y me diste vuelta el alma me di cuenta entonces que estabas entrando en mi vida pasional y florecida me di cuenta entonces que estabas entrando en mi vida y sin más te coroné ¿Quién hubiera dicho que un día bailando esta samba tan donosa me embrujaras? me envolvió el perfume hechicero de tu pañuelito y la miel de tu mirada me envolvió el perfume hechicero de tu pañuelito y la miel de tu mirada fueron dos palabras que puras salieron de mi alma para siempre dos palabras y tu poñuelita girando, girando, girando y girando aún me sigue enamorando y tu poñuelita girando, girando y girando aún me sigue enamorando me dejaste sin palabras y me diste vuelta el alma me di cuenta entonces que estabas entrando en mi vida pasional y florecida me di cuenta entonces que estabas entrando en mi vida y sin más te coroné ¡Gracias! 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 ¡Gracias!